Yo si quiero un lago, yo si quiero un gancho Y dejo brilloso, cubierto sin plato Yo si quiero un lago, yo si quiero un gancho Y dejo brilloso, cuando pasa el al paso Le contaba a mis amigos, la vida que estoy llevando Que trabajo noche y día, para seguir progresando Y cuando llego a mi casa, las órdenes, voy gritando Porque a mi se me respeta, soy quien manda, soy el macho Yo si quiero un lago, yo si quiero un gancho Y dejo brilloso, cubierto sin plato Yo si quiero un lago, yo si quiero un gancho Y dejo brilloso, cuando pasa el al paso A la hora de la ciencia, quiero que nadie moleste Porque mi señora duerme y tengo que cuidar a él A la tarde la despierto, y sabe lo que se viene La mando que prende la tele, a que ponga para la novela A la de siempre Yo si quiero un lago, yo si quiero un gancho Y dejo brilloso, cubierto sin plato Yo si quiero un lago, yo si quiero un gancho Yo si quiero un lago, yo si quiero un gancho Yo si quiero un lago, yo si quiero un gancho Y dejo brilloso, cuando paso a la paso Cuando estoy cocinando, no quiero que se me acerque Y si estoy limpiendo el piso, la mando al shopping Yo no soy un gobernado, lo hago pa' ver si aprende Que la vida es una sola, quiere enseñarle a ser Yo si quiero lago, yo si quiero un gancho Y dejo brilloso, comiendo sin flacos Yo si quiero lago, yo si quiero un gancho Y dejo brilloso, cuando paso a la paso Si quieres jugar al fútbol, ves para rutinería Me voy sin pedir permiso, me tomo un taxi, vaya a la esquina Cuando vuelvo tan enojada, no le digo ni una calicia Pero como sigue el macho, le grito, ay que hago Ay que hago que ni quería Yo si quiero lago, yo si quiero un gancho Y dejo brilloso, comiendo sin flacos Yo si quiero lago, yo si quiero un gancho Y dejo brilloso, cuando paso a la paso Yo traigo el torero, los tachitos Los indecisos, el deseo segunda Para el S, para el autónomo, para el cabo, para lares Y dejo brilloso, para lares Veina, viene mentiroso, borrar Y el piri, la tentirosa, roque Lava, plancha, cocina Y hace dormir la tenue Veina Veina Veina, un tío es mal ganado Goza Yo si quiero un lago, yo si quiero un rancho Y dejo brilloso cuando paso, la paso Yo si quiero un lago, yo si quiero un rancho Y dejo brilloso, cubierto, sin plato Yo si quiero un lago, yo si quiero un rancho Y dijo brilloso, cubitos y blancos Para los siguieros lados, los siguieros ganchos Y dijo brilloso, cuando pase la paz No se lo sirquiza, para el mocho, para el Juan, para el Mariano Y para el suero, venga Julio Cuarteto, lo conozco del pasado Fue con su mano, venga, por el que ahora hizo Ricky Walter, Lutita, bonillo azul Los 54 son rojos, para el dono, para el hijo Para el lado, para el gano La 20 de Malvinas, la chica de Kennedy